Buenos días, Jesucristo los bendiga siempre. Soy Pastora María Guerrero y esta mañana les hablaré de la sabiduría de Débora. Esta enseñanza es muy importante para todos nosotros. Es acerca de una mujer que fue y sigue siendo especial en la palabra de Dios, que es la Biblia. Hoy, Jesucristo es quien te hablará a tu espíritu. Hoy, el título de esta enseñanza es la sabiduría de Débora. Como profetiza, Débora era predicadora de la palabra de Dios, por eso ella se movía bajo el gran regalo del Espíritu de Dios. En Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, su don de profecía la calificó para ser líder, juez y regir la nación. En Deuteronomio, primero vamos a leer la Segunda de Pedro, 1, 21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí nos da la pauta a seguir. El Espíritu Santo es el que nos mueve. Él es el que nos lleva, nos trae. Él fue, él es el gran Consolador que Jesucristo nos dejó en nuestra vida para poder manejarnos. Escuche, aprenda a escuchar al Espíritu Santo, aprenda a saber cómo lo guía Él. Muchas veces uno dice, voy aquí, voy allá, salud, voy aquí, voy allá. No, escuche primero a dónde lo dirige el Espíritu Santo. Hablando con usted, escuche, ponga oídos a qué es lo que el Señor quiere decirle. En Deuteronomio, capítulo 17, versículo 18, 19, dice, Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Débora, 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 era una mujer, la única fue reconocida y aceptada como juez antes de ganar cualquier victoria militar o salvar la gente de Dios de sus enemigos. ¿Sabe por qué? Porque ella, ella tenía el poder sabranatural de Jesucristo. Por eso todos la reconocían. Esto fue por el trabajo del Espíritu Santo en el tiempo de los jueces. Fue la producción del divino éxtasis y entusiasmo. Débora se sentaba debajo de un árbol entre Ramá y Betel, cerca de 15 millas al norte de Jerusalén. Y la gente venía a ella con sus problemas y preguntas porque reconocían en ella que ella tenía sobre ella el Espíritu Santo, el poder de Dios. Ellos llegaban a ella, Débora tenía el toque del Señor. ¡Qué precioso! Tener el toque. El Espíritu de Dios continuamente le daba sabiduría para exhortar a la gente y darles consuelo y levantar su fe. Muchos consideran a Débora la más espiritual de todos los jueces. Cuando el Espíritu de Dios indicó el tiempo de liberar a Israel de los cananeos que los presionaban, Débora llamó a un hombre llamado Barak para ser líder de la armada. La fe de Barak no estaba a la altura de la de ella. Sin embargo, Débora le dijo que él fuera al frente. ¿Por qué lo nombró que fuera al frente? Cuando alguien nombra a otra persona para ir al frente de un servicio, de un ministerio o lo que sea, hay que obedecer, hay que obedecer. Y si el principal le dice, haga esto, hágalo. ¿Sabe qué? Es por el Espíritu Santo. Es obediencia. Él no era un fuarde, pero sabía que el enemigo era fuerte. Y Barak quería que estar seguro de que alguien que tenía el toque divino de Dios. Otros también tenían miedo de la fuerza armada porque los cananeos rechazaron ir. En jueces 5.23 dice, Maldecid meros, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores porque no vinieron al socorro de Jehová. Aquellos que se niegan, aquellos que se negaron en aquel tiempo a ir en la ayuda y obedecer, no simplemente a Débora ni a Barak, sino el poder del Señor, el poder de Dios. Que Dios en contraste con Débora animaba una y otra vez. Él pertenecía a una familia no muy importante en la tribu de Manasés. Dios animó a Gedeón y levantándose, éste tomó el mando, él obedeció y venció a los medianitas, creyendo que la victoria era, ¿para quién? Para Dios. Porque él obedeció al ángel enviado, destruyendo la idolatría en la casa de su padre. Este acto de fe y obediencia era por la experiencia con el Espíritu de Dios. En jueces 6.34 podemos leer, Entonces, el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, Shofar, los abisraelitas se reunieron con él. La interpretación de este versículo es el Espíritu Santo cubrió a Gedeón. Y esto quiere decir que el Señor descendió sobre él. Qué cosa más hermosa, y yo lo tengo por experiencia, descendió sobre él y lo cubrió con un equipo, lo equipó, que él fue invencible y poderoso. Así es como el Señor nos cubre, nos da cobertura para ser invencibles, nos equipa para ser todo. Este es el poder divino, la cobertura del Espíritu Santo, reina, habla y testifica. En jueces 4.4.9 dice, Dice, gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetista, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella para consultarla. Y ella envió llamar en el versículo 6, Hijo de Abarac, hijo de Abinoam, de Cedes, de Neftalí, le dijo, No te ha mandado el Dios Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Sebulón. Y yo atraeré hacia ti el arroyo de Sisones Císara, capitán del ejército de Javín, en versículo 7, con sus carros y su ejército, y lo entregaré entre tus manos. Barak le respondió, acuérdese, este versículo 8 es muy importante. Barak le respondió, Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Débora dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria. Esto quiere decir que no nos vanagloriemos de lo que hacemos. Lo hacemos para el Señor, y Él es el que merece la gloria y el honor y toda nuestra pleitesía. De la jornada que emprendes, le dijo, porque en mano de mujer venderá Dios a Císara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. O sea, aceptó ir con él, pero ella lo había mandado a él al frente de la armada. En capítulo 5, 1 y 2 del libro de jueces, dice, Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, Por haberse puesto al frente de los calvillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente al pueblo, lo haga Jehová. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían caído hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Qué hermoso, bella, era una guerrera. Despierta, despierta, Débora, en el versículo 12, perdón. Despierta, despierta, en tona cántico. Levántate, Barak, lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. En el versículo 15, caudillos también de Isaacar fueron con Débora y como Barak, también Isaac se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. Todo esto fue victoria dada, ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, estuvo con todas estas gentes. Con Débora, con Barak, con Gideon. ¿Por qué? Así como estuvo con ellos, está con nosotros. Él, exactamente. Para concluir esta enseñanza, Este versículo es la invitación para ti, para ti y para todos. Dice el versículo 31 del capítulo 4 de Jueces, dice, Así perezcan todos tus enemigos. Oh Dios, más los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza y la tierra reposó 40 años. Quiero decirles que esta fue una guerra fuerte, fuerte, pero el poder de Dios, para él no hay nada imposible. Él hace lo que le place. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene la cobertura del Espíritu de Dios, no se preocupe. El Señor llega y lo acaricia con amor dulce, con amor puro, con el amor de nuestro Señor Jesucristo. Te digo, si quieres recibir hoy a Jesucristo en tu corazón, este es el día, este es el día para cambio de vida y depender únicamente, únicamente de las bendiciones de Dios y su gloria y su amor para siempre recibelo hoy. Repite esta oración conmigo. Si te recibo, Señor, si te recibo, Señor Jesús, en mi corazón. Quiero vivir diferente. Quiero sacar todo el pecado de mi vida. Quiero ser obediente. Gracias, Señor Jesucristo, por esta oportunidad de cambio. Gracias. Quiero cambiar mi vida. Quiero ser obediente, tener fe. Gracias otra vez. Reciban el Espíritu Santo en su totalidad. Él está con usted, conmigo, con todos los que somos creyentes. Solamente crea, Jesucristo está con usted. El Espíritu Santo lo guiará hacia donde usted debe ir. No se apresure con calma. Vaya paso a paso siguiendo las enseñanzas del Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo. Amén.